Estoy aquí en el Jardín Botánico Alexander von Humboldt, estoy al lado de una de las especies más representativas para la humanidad y es el E.V.A. Brasilensis. De esta planta se ha tomado su látex para la fabricación de neumáticos a nivel mundial. Esta planta en su momento fue bastante solicitada por las grandes empresas en los Estados Unidos para fabricar las llantas de sus carros. Y aquí tengo este hermoso ejemplar que está bellísimo, adulto, grandotote, inmenso, hace parte de la familia de las euforbizáceas. El origen de esta planta es las selvas del Amazonas, la región de la Orinoquía, de Colombia, de Venezuela y de Brasil. Quería compartirles este hermoso ejemplar que confieso que es la primera vez que lo tengo tan cerca y para mí es un privilegio tener esta planta aquí conmigo. Gracias por ver el video.